La ciudad costera de Acapulco respira esperanza luego de reabrir su vida nocturna a turistas ante la pandemia por el coronavirus luego de permanecer cerrada durante cinco meses. La reapertura parcial de actividades económicas no esenciales en el estado de Guerrero por los efectos de la pandemia del COVID-19 dicta que centros nocturnos, bares y salones de eventos que sean lugares abiertos y con la previa autorización y supervisión de las autoridades municipales podrán ser abiertos con una capacidad del 50%. Pese a ello, el presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, considera que la norma no es clara. Ese es el decreto que deja ambiguo de alguna manera. No tenemos la certeza al día de hoy de poder abrir eso. No está especificado, no dice ni qué horario, ni tampoco dice que son cerradas, no hay discotecas al aire libre. Dentro de los más afectados durante el confinamiento están los trabajadores de los centros nocturnos, ya que consideran que sus vidas cambiaron de un día para otro. Dije, ¿cómo vamos a trabajar si está todo cerrado? Salía a la calle a buscar trabajo y no había. Veía locales cerrados, tiendas cerradas, plazas, playas cerradas. No podíamos salir igual por la contingencia del COVID, así que me sentía frustrado. Según los más recientes datos oficiales, México registra 599.560 casos acumulados y 64.414 muertes a causa del coronavirus.